Y lleguimos en Futuro Sustentable, estamos con Karina Castiglioni, gerenta de inversión social de Andriani, en una nueva presentación de la empresa. Karina, primero buenas tardes, contanos un poquito que están presentando hoy. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos presentando la plataforma Andriani Logística Social. ¿Qué significa Logística Social? Porque mucha gente entiende que Andriani acompaña muchas ONG, acompaña muchos proyectos sociales, pero lo formalizan en esto de Logística Social. Contanos un poquito. Bueno, hoy nosotros pensamos en el diseño de una plataforma que acompaña a las organizaciones a resolver sus problemas logísticos. Sabemos que muchas veces las organizaciones sociales encuentran un desafío o tienen dificultades en el traslado de sus recursos para el desarrollo de sus proyectos. Hoy diseñamos esta plataforma para poder acompañarlos a través de la plataforma e-listo. ¿Ese acompañamiento de esta plataforma, se puede entrar de forma gratuita? ¿Cómo se puede acceder desde una ONG para que el costo del envío justamente sea gratuito? Exactamente. Se puede entrar en forma gratuita. Es logísticasocialandriani.com. Las organizaciones simplemente nos tienen que contar un poco sobre la organización, sobre el proyecto, sobre los beneficiarios a los que van a impactar con el recurso que estamos trasladando. Nosotros hacemos una evaluación del proyecto y los acompañamos con un cupón 100% gratis que ellas van a poder utilizar en la plataforma andriani.com con un perfil de organización social y hacer su traslado. ¿Voy a tener algún cupón limitado, capacidades limitadas? ¿Cómo fluye esto de la logística social tanto para la ONG o como para dentro de la compañía? Nosotros hacemos evaluaciones de los proyectos. Hoy no estamos manejando un cupón, sino que evaluamos de qué se trata el proyecto, qué impacto va a tener en esa comunidad y hoy estamos acompañando al 100% de las solicitudes que nos están llegando siempre que, digamos, esté respaldado por una organización social y un proyecto que esté alineado con nuestros temas materiales que tienen que ver con acompañar proyectos de educación, de salud, de generación de ingresos, de diversidad e inclusión y de ambiente. Por ejemplo, recién veíamos en la presentación que la gente de Fundación LEER, ustedes colaboran mucho con el envío del material, justamente los libros a distintos puntos del país. Exactamente, exactamente. Ellos son un ejemplo, pero tenemos miles de organizaciones a las que acompañamos con distintos elementos que le permiten llegar a distintas poblaciones con los recursos. Hoy yo lo veía y te lo preguntaban en la presentación, ¿esto es parte de formalizar algo que ustedes vienen haciendo desde otro modo, no? Sí, exactamente. Andreani viene acompañando organizaciones desde hace muchos años. Hoy la plataforma nos permite escalar el proyecto, tener trazabilidad en estos envíos, poder tener indicadores en este programa, esto que contaba, poder saber a qué comunidades llegamos, con qué temáticas, cuántos beneficiarios y a la vez que las organizaciones tengan trazabilidad, saber cuándo va a llegar ese envío, si llegó, si no llegó, dónde está. Entonces, bueno, la plataforma nos permite esto, formalizar esto que nosotros ya veníamos haciendo desde hace muchos años. Esto es parte o suma, Andreani, a otros proyectos sociales. Ustedes vienen trabajando con la fundación, pero esto me parece que hoy no tiene límites, porque ¿cuántas ONG están esperando formalizar dentro de la plataforma? Hoy estamos acompañando a más de 48 organizaciones y esto que vos decís es cierto. Muchas veces, a partir de la llegada de un recurso, se genera una red y se disparan, digamos, en algún punto otras acciones que potencian ese proyecto. Hace algunos días nos llegó un mensajito de una organización con la que estamos llevando kits para la construcción de un primer baño en una vivienda de una familia y esto permitió que el municipio se dé cuenta que esa familia no está conectada a la red. Entonces, bueno, genera la llegada de ese recurso, genera un montón de cosas positivas en esa comunidad. Dentro de la compañía, ¿cómo se vio esta creación de logística social? ¿Qué aspira a la compañía también a futuro? Porque creemos del espíritu de esta familia, Andreani, que es netamente social, siempre está apoyando proyectos en La Boca, en distintos lugares del país. ¿A dónde termina o dónde tiene el techo, Andreani, a nivel social? Bueno, no, esperemos que no tenga techo. La realidad es que, como bien decías, el compromiso de Andreani existe desde hace muchos años. Los colaboradores siempre están muy comprometidos con todas estas causas sociales. Lo que yo contaba es que hoy una sucursal recibe un paquete de una organización y eso es una donación. Pasa por las manos de un distribuidor hasta que llega al destinatario final. Entonces, todos somos partes, hoy quizás nosotros desde el área de sustentabilidad y comunicación somos la cara visible, pero dentro de la compañía todos son parte de este proyecto. Y esto que vos decís, dentro de la compañía y fuera de la compañía, lo que resaltaban también las ONG, ¿no? Esto de decir, nuestro paquete llega, pero también podemos medir la huella, también somos sustentables, ¿no? Es como que darle un valor agregado. Exactamente, sí. Al estar, digamos, subido utilizando la plataforma andreani.com tienen los mismos beneficios que una mercadería comercial. Bueno, para cerrar, las ONG que se quieran adherir o quieren tener la posibilidad de bonificar su logística, ¿dónde lo tienen que hacer? Logística social andreani.com Muchísimas gracias. Gracias a vos.